Tengo renta que tenés en el alma de un cachetazo El alma de un cachetazo que va llevando un hachazo En la frente lo escondí, de la cabeza a los pies Vestido de lujo entero, sos un símbolo canero Que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte Vestida de milonguero Por vos se fue milonguita, de chiclana pa' corriente Y por vos amargamente lloró su pobre viejita Por tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro Por vos el surdo navarro, se hizo un viaje hasta la tierra Y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro Tango lindo que se estira, ñanú bandora insinuante Tango lindo que se estira, ñanú bandora insinuante En un bandora insinuante y que sale agonizante Mientras se baila y se aspira Tango sos como una tira, de prepotencia y demás Sos dágrima y delantal, sos farolito de esquina Y sos tristeza de mía, que se clava en un puñal Tango 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 Tango